para qué queréis dinero volvemos al principio si a mí ahora me desmonetizan el euro yo cuánto pierdo y vosotros cuánto perdéis lo que tengas en la cuenta en la cuenta corriente es decir si lo que tienes son acciones no pierdes la acción porque la participación sigue siendo tuya si tienes bonos habría que ver qué dicen los tribunales de ese bono está definido en euros entonces a usted ahora le deben 10.000 100.000 un millón de de qué luego lo que perdería la gente es lo que lo que tenga metido en su cuenta si usas bitcoin como medio de inversión y tienes millones en bitcoin y de repente llega alguien o ethereum y llega alguien tramposo y dice y ahora me lo quedo pues has perdido un montón pero de nuevo si sólo es un dinero lo que pierdes es meramente tus saldos de tesorería que si eres simplemente prudente o razonable deberían ser pequeños porque el resto lo deberías tener invertido en la medida que tengas patrimonio y puedas o sea que aquello de las desconfianzas de alguien se puede hacer con el sistema sí y puede tener para él unos beneficios gigantescos a base de tener un montón de pérdidas muy pequeñas para todos los demás y entonces habría que ver la reputación de vitalik buterino o del resto de la gente que estén detrás de estas monedas eso podría pasar en el proof of stake en el proof of work no y enlazando esto con el ataque del 51% quien diseñara bitcoin sabía bastante de teoría juegos y lo hizo de tal manera que a nadie en su sano juicio ataque se haría con el 51% de la red y le intentaría destruir otra cosa el proof of stake esto de que puede pasar te refieres a que puede pasar técnicamente otra cosa es que pueda pasar legalmente en el sentido que yo lanzo una moneda le llamo cero o lo que sea y me comprometo ante los tribunales americanos, alemanes o suizos a decir y las reglas de uso de esto son estas es decir yo no puedo apoderarme de esto por la cara es decir que se puede complementar con medidas legales la ventaja que tiene bitcoin es que no necesita nada legal si tú le incluyes proof of stake lo que estás diciendo vale y además añado la cláusula de que quien tenga más stake quien tenga más participación puede cambiar y puede determinar las reglas es como la construcción sí bueno la construcción estadounidense la construcción estadounidense permite que eeuu haya crecido todo lo que ha crecido hasta ahora si o no si no lo permite funciona si sí que lo permite proof of stake no significa que tú puedas hacer eternamente lo que te da la gana sino que a la hora de aprobar un bloque cuenta más la opinión del que ya tiene más interés o más capacidad en el momento en el momento en que haya un par de personas que denuncien mire cómo estas transacciones están falsificadas se montaría un escándalo del copón y entonces podría haber denuncias legales bueno no es algo que podrías y esto vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir jugando y nadie puede protestar es parte de la norma que se puede hacer eso son las reglas del juego no una cosa es la técnica y otra cosa es lo legal bueno si 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 algún estado dijera vamos a respaldar ethereum como moneda de curso legal y además no permitir esto pues bueno no lo veo posible ni factible pero pero vaya y ya ya veríamos con cuál sale o cambiarían las reglas o de nuevo yo no me siento capacitado para decir el proof of stake es mejor o peor porque no he tenido tiempo de mirarlo y si hay alguien que un día nos quiere venir a dar una charla y decir ventajas del proof of stake desventajas encantado la desventaja principal es de nuevo esa que no crea usuarios no todos son no todos los usuarios iniguales y sí que puede darse transferencias malignas y así lo quieres equivocadas menos que del bitcoin no del bitcoin bueno si yo me quiero hacer con el 51% de la red para cambiar las transferencias para eso tengo que haber invertido muchísimo dinero ahí y luego la gente en el momento que llega una transferencia equivocada maligna maliciosa la gente se va y pierde todo para entiendo que en el proof of stake también si el proof of stake es que cuanto más tienes más cuenta tu opinión has tenido que comprar todo eso para que tu opinión cuente sí pero se mantiene es decir es decir el proof of stake es ya tengo todos estos ethereum mientras que el proof of work es no es que tenga bitcoins yo puedo empezar sin tener ningún bitcoin ya tengo toda esta capacidad de cómputo y la uso sí bueno pero pero la cosa con el proof of stake es que sí que está permitido por la bueno permitido por la tecnología sí tecnolog vale